Mujeres, agua, vida, por todo lo que me ha dado El mujer es el dinero, ahorita no me ha faltado Cuando vuelvan a mi reto, la banda me anda tocando Me gusta todo lo que no, es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas, yo he sido su enamorado Y lo que vale la pena, siempre los traigo a mi lado Cuando voy a los paredes, siempre les pongo el gallo También me rijo el dinero, a la parte de un caballo Y para pasear mi mujerita, traigo mil cosas al año Los que conocen mi vida, dirán que tengo riqueza Mujeres, agua, vida, por todo lo que me ha dado Mujeres, agua, vida, por todo lo que me ha dado No respeto a la pobreza, tiene miedo y no hay nada Mujeres, agua, vida, por todo lo que me ha dado Mujeres, agua, vida, por todo lo que me ha dado Mujeres, agua, vida, por todo lo que me ha dado Mujeres, agua, vida, por todo lo que me ha dado Mujeres, agua, vida, por todo lo que me ha dado Mujeres, agua, vida, por todo lo que me ha dado Mujeres, agua, vida, por todo lo que me ha dado ¡Gracias!